Hoy regresan a clase los colegios oficiales de Medellín. Padres de familia con hijos se encuentran realizando filas en varias instituciones para llevar a la papelería y obtener una matrícula. Nos conectamos en este momento con Mariana González. Mariana, ¿desde qué horas los padres se encuentran esperando un cupo? Buenas tardes, adelante. Luisa, televidentes, buenas tardes. En el colegio del Parque de la Milagrosa, familiares y padres de familia se encuentran a la expectativa de poder obtener un cupo y matricular a sus hijos a estudiar. Desde las 3 de la mañana ellos vienen realizando esta fila. Además denuncian que es imposible venir a realizar la fila con sus hijos a partir de estas horas. Estoy desde las 3 de la mañana haciendo fila acá y está muy complicado para la matrícula de los niños. Se viene uno y no, que si no tienen los papeles completos no lo matrículan. Entonces como uno vive uno independiente, mucho lo puede uno de dormir casi la mayoría por el pensar que no se pueden matricular a los niños. He venido ya tres veces, madrugado desde las 3, 4 de la mañana. Hoy por lo menos estoy desde las 4 de la mañana. No alcancé ficho. Me tocó en la parte de atrás. Yo vine a matricular a mi hijo. Me dijeron que no tenía cupo porque tenía 16 años. Me fui para la institución educativa Federico Zanán y me dijeron que sí, pero por la noche ya me cobraron una matrícula. Vengo y hablo con el jefe de núcleo y me dicen que la información que me dieron es errónea. La alcaldía de Medellín denuncia que varios de los colegios que iban a ser reparados con las vigencias futuras en la administración pasada no han sido recuperados. Entre otros, la mala infraestructura de los que ya están recuperados. Según la alcaldía, ninguna de las 223 instituciones educativas en mantenimiento con dineros de vigencias futuras se han entregado. 121 de las 223 presentan retrasos en ejecución. O sea, más de la mitad de las que tenían que intervenir en el 2023 tienen retrasos gigantescos en obras. Es más, hay 40 que en este momento están en riesgo totalmente de ejecutarse y nos están poniendo junto con los rectores a tener incluso planes de contingencia para que los niños puedan llegar. Como esas 40 las dejaron casi tiradas, nos ha tocado empezar con un calendario flexible. En las instituciones no se encontró personal de obras y algunos de los colegios no entrarán a clase presencial durante este mes. Ya hoy me hicieron requerimiento también a nosotros de la Contraloría. La Contraloría tendrá un informe muy detallado de lo que hemos encontrado para que puedan hacer las investigaciones correspondientes. ¿Por qué? Porque miren, hay cosas como estas, contratos de 4 mil millones y miren las sanciones que colocaron al que incumpla, por ejemplo, para entregar una papelería. Es que si no entrega los documentos para empezar obra, le cobran 400 mil pesos. Es una vergüenza. Y esto, por atraso en la ejecución de obras, un contrato de 4 mil millones, ojo pues, 4 mil millones, y si te atrasas y si no cumples la sanción económica únicamente, es de 4 millones. Se espera que en la ciudad sean más de 300 mil niños matriculados y están agilizando los mantenimientos de las infraestructuras que no fueron entregadas y prometidas durante la administración pasada. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!